Qué escándalo en el que se vio envuelta la conductora mexicana Galilea Montijo hace apenas unos días cuando se dijo que había tenido un romance con un narcotraficante mexicano, nada más y nada menos que Arturo Beltrán Leiva, también conocido como El Barbas. Todo comenzó cuando entró en circulación el libro Ema y las otras damas del narco, refiriéndose a Ema Coronel, esposa del Chapo Guzmán, que fue escrito por la reconocida periodista Anabel Hernández. Galilea no pudo más y a través de sus redes sociales mostró su rostro a través de un video donde aparece desolada y llorando. Con más de 250.000 reproducciones hasta el momento, este video comienza con una Galilea Montijo dirigiéndose a sus seguidores para recordarles que la conocen y la vieron crecer por más de 28 años, además considerarlos parte de su familia. Me han visto reír, llorar de tristeza y mucho más de alegría, comportándome siempre con un comportamiento profesional y sobre todo en estricto cumplimiento de nuestras leyes. Esto y mucho, mucho trabajo me ha permitido salir adelante en un entorno complejo, comentó entre lágrimas la conductora mexicana. Luego de confesar que con mucho orgullo ha podido sacar adelante a sus padres y hermanos, la conductora mexicana Galilea Montijo compartió que ahora tiene una familia que cuidar y proteger, así como un lugar en medio de la cultura de esfuerzo. Todavía habría más. Demasiadas difamaciones me han lastimado a lo largo de mi carrera y, por supuesto, seguirán lastimándome. Me duele nombrar y afectar tanto a mi esposo, que es un hombre impecable y trabajador, además de ser un gran padre y compañero. Por supuesto, a mi familia, mi círculo social y la empresa para la que trabajo y me ha dado mucho. Nuevamente, Galilea Montijo, quien se dice que saldría del programa hoy, mencionó a su esposo, Fernando Reina Iglesias, para aclarar que nunca ha sido sustituto del diputado Armando Tonati González, caso en el Congreso de la Ciudad de México, así como en ningún otro caso ni en otro congreso. Mi esposo dejó de trabajar en el ayuntamiento de Atizapán porque decidió emprender nuevos retos profesionales. Ahora es miembro de la Junta Directiva de la Industria de la Radiodifusión Mexicana y ahora colabora en la realización de un documental sobre feminicidios en América Latina para advertir sobre la violencia de género que nos acecha a diario. A punto de terminar con este video, Galilea Montijo quiso dejar en claro que no tiene ni ha tenido ninguna relación indebida y mucho menos negocios con la familia Puga Gómez, acusada de beneficiarse de la adjudicación ilegal de contratos públicos. Mi hermana Paula salió de un lamentable e injusto proceso penal con la ayuda del oficial legal que aquí en mi empresa para la que trabajo a nadie más le debo el apoyo. A mi familia, solo a nuestro abogado y los directores de mi empresa y eso aparecen en papeles con el nombre del abogado. Finalmente, la conductora mexicana, que hace unas semanas sufrió la muerte de su padre a consecuencias del coronavirus, pidió y suplicó detener los ataques a su persona que ha sufrido durante tantos años. Ya no voy a hablar sobre este tema ni sobre ningún tema relacionado con algún escándalo. Espero que usted y sus colegas de la prensa comprendan esto y también lo respeten. Siempre he estado callada y he aguantado. Me han acusado de muchas formas sin pruebas. Soy una madre de familia muy querida, una mujer, y me siento desolada y muy herida, una mujer que ha sido muy trabajadora desde los 14 años de edad. Para nosotros, es muy importante tu opinión. Coméntanos qué piensas de estas declaraciones. Déjanos tus comentarios.